Y ahora voy a conversar con un gran artista y un amigo también, que es Eugenio Cutica. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, ¿cómo anda eso, señor? Y ahí vamos, Macu, ahí vamos, en esta tremenda armonía, como decía la canción. Estamos con la trascendencia, más allá de las biologías. Me encanta hablar con vos, Eugenio. Bueno, las veces que te pregunto dónde estás y dónde vivís, decís que vos estás por todo el mundo, es donde te lleve. Sé que ahora estás en Argentina, que venís de Estados Unidos, pero que después te irás para Europa, ¿no? ¿Cómo está tu itinerario y tu vida así itinerante y el arte en vos? Bueno, ahora me voy a Estados Unidos, a Nueva York, a mi taller de allá. Después voy a Portofino, Italia, que voy a exponer en un palacio de la familia Agnelli, que son los dueños de Ferrari. Sí, qué bárbaro. Sí, y es un palacio muy lindo, que está arriba de una montaña, por el que se llega solamente en un ascensor que va por adentro de la montaña, y por motivos de seguridad. Así que voy a hacer una muestra ahí. Qué extraordinario, en la casa familiar de los Agnelli, ¿dónde queda eso, Eugenio? No, no es la casa familiar, es uno de los palacios que ellos tienen. Ah, de los palacios, está bien. ¿Y dónde queda? ¿En qué lugar de Italia? Eso queda en Portofino, cerca de Cinque Terre, queda sobre el mar, y es la unión de la montaña al mar, es un lugar muy lindo. Mirá vos, ¿y cómo llega ahí tu obra? ¿Por qué fuiste invitado a presentar tu obra ahí? Sí, a ver, me disculpás un cachito que en un bar y vino al mozo, ya te... Hola, sí, disculpenme. Yo también, pedíme un cafecito para mí, te acompaño. No, digo... Es una entrevista relajada. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, por ejemplo, cómo armás tus tours o tus exhibiciones o tus muestras en el mundo, en este caso en Italia? Bueno, mirá, es como que una muestra va llamando a la otra. Ahora tengo dos muestras itinerantes por Europa. Una que está yendo por Italia y Suiza, y otra que está yendo por Luxemburgo y España. Y... porque decidí hace unos tres años en exponer solamente en museos. A esta edad avanzada que ya tengo, dije, bueno, ya es hora de exponer en museos. Y entonces lo vengo logrando ahora. Y exponer museos tiene muchas ventajas. La gente que va a museos es distinta a la que va a galerías. Es distinta a la que viene al taller. La gente que va a museos es gente muy educada, extremadamente educada. Este... y con la que es muy agradable conversar. Gente habitué de los museos, ¿no? Entonces, yo aprendo mucho de los habitués de los museos. Así que para mí es un placer. Es como una gran galería a un museo. Te gusta mucho eso. Cuando hiciste tu exhibición en 2015 acá en el Museo Nacional, hacías esas charlas con la gente que iba a visitar tu obra, ¿no? Ah, sí. Todo el tiempo. No me quiero emocionar. No estoy haciendo esta pausa porque estas cosas me emocionan. Yo me siento en deuda con la gente. Me siento en deuda con el mundo. Porque hago lo que me gusta. Y yo soy yo gracias a la gente. Entonces, lo que menos puedo hacer es hablar con ellos. Dialogar. Y voy todos los días cuando hago una muestra en un museo. Hablar con la gente. Porque yo pinto gente porque amo a la gente. Soy una persona muy introspectiva de pocos amigos. Pero amo a la gente en general. Es una cosa media extraña. Amo... O sea, no soy una persona para estar entre tres y diez personas. Pero amo estar entre veinte y mil personas. Yo amo a la gente. Increíble. Sí, eran muy famosas tus incursiones en tu propia muestra cuando venías en tu rodado en tu bicicleta te bajabas y la gente te abordaba ibas, caminabas con ellas y y bueno ibas hablando un poco de tu obra y de la vida en general. andaba en bicicleta andaba en bicicleta hasta que me agarró un camión no se rían por favor. ¿Dónde? ¿Acá en Argentina? Soy el único artista plástico argentino que lo pisó un camión el mismo camión dos veces. No. Sí, esto aunque parezca increíble es No, no pero esta no la sabía ¿cómo es eso? Forma parte de la vida real. Bueno, yo venía por la bicicenda Lo importante es que estás vivo. Sí. Si yo venía por la bicicenda y un chofer de un camión miraba mudancero miraba para otro lado y me atropelló y quedé abajo del camión y me tapaba la rueda y quedé aplastado contra el cártel del motor entonces lo vi al chofer que se bajó miraba y miraba miraba para abajo no me veía entonces dije uy, ahora ¿qué pasa? y entonces se subió al camión y el animal da marcha atrás y me volvió a pisar Ah Así que bueno después de eso no anduve más en bicicleta en Buenos Aires ando así en Southampton en Nueva York que el tránsito es mucho más relajado Sí, bueno yo te veía no nos conocíamos en ese momento pero yo te veía pasar por la veredita de 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 Puerto Madero por el Hilton y te veía en ese lugar que es muy lindo y muy seguro Sí claro, claro yo agarraba por ahí porque hay muy poco de tránsito pero bueno después tengo que agarrar la bicicleta y de saco y de saco de saco de saco ibas Ah sí porque a mí me gusta andar en bicicleta de traje y con moñito Hace un rato hablaste de tu edad avanzada cosa que no comparto me parece que estás en tu gran plenitud pero te pregunto a propósito de las generaciones que ya viviste o de los años que ya viviste junto al al arte digamos en qué se diferencia esta cuáles han sido los años que te han parecido especiales en tu arte pero aparte también en los que has visto del arte en el mundo ya con estas décadas que estás que estás en el arte vos y con tu arte de avanzada que tenés Bueno, mira yo me dedico al arte desde que tengo ocho años o sea a los ocho años me di cuenta dibujando dije esto es lo mejor que hay o sea no hay nada mejor que esto entonces me prometí estar siempre en ese estado de éxtasis conmigo mismo siendo amigo de mí mismo dibujando y concentrado en una sola cosa ¿no? el tema de la concentración que es la religión ¿no? que es la meditación y en ese momento yo no podía poner en palabras de estar en el mejor de los mundos y los chicos otros chicos me parecían ruidosos no me gustaba jugar a la pelota con ellos entonces me la pasaba encerrado en ese estado mental y me prometí a mí mismo a esa edad de no abandonar jamás ese estado que algunos lo llaman kundalini ¿no? que es como entrar en otra dimensión y quedarse ahí es una dimensión de estando junto al creador pero al creador en el amplio sentido de la frase ¿no? también en el sentido religioso y entonces traté de cumplirlo esto que te digo porque me imaginé y después comprobé que está todo diseñado en contra de este estado mental porque en este estado mental no se necesita de nada y te diría casi ni siquiera de nadie ¿no? es algo muy cercano a un sentimiento místico ¿no? entonces lo fui manteniendo hasta ahora ya han pasado casi 60 años y me sigo fiel a esa promesa o sea todos los días me lo prometo y me voy reinventando yo soy pintor cuando pinto y cuando dejo de pintar no soy pintor o sea reconstruyo mi identidad de artista todas las mañanas y esto lo hago desde hace 60 años así que es eso o sea todos los días y todos los meses y todas las semanas y todos los años son importantes en este sendero es como un sacerdocio está vinculado está vinculado a lo místico claro y también acá revelás en algún sentido dijiste hace un rato yo prácticamente no tengo amigos esa esa soledad que es una soledad creativa para vos una cosa así digamos alejado de sentimientos no si no no pero es algo muy extraño porque por ejemplo yo tengo 77 mil seguidores que para un pintor es mucho sobre todo en la Argentina ¿no? y me siento solo y la gente me para por la calle y me dicen aguante maestro yo lo sigo maestro y es estar acompañado por la humanidad y al mismo tiempo simultáneamente estar solo claro es algo muy extraño que nadie nos enseña a vivir de esa manera ¿no? y uno lo tiene que aprender a los golpes ¿no? pero es como uy que solo que estoy y después uy que acompañado que estoy por miles y miles de personas es algo extraño porque por ejemplo los actores y los músicos la situación es otra el tema del pintor el tema del artista es algo que conlleva una extrospección muy grande entonces tiene las dos cosas a la vez ¿no? y se salta de una situación a otra constantemente ¿y en este marco de tu vida cuando pintás? ¿cuándo trabajás? ¿cuándo te permite digamos tu concentración tu estado de ánimo hacer tu trabajo? bueno mira ahora estoy en Buenos Aires ¿no? y estoy viviendo en un departamento que me presta mi hermano yo trabajo las 24 horas o sea me encierro en el departamento no salgo a la calle ahora salí porque fui a comprar un remedio este ya que el día 12 de este mes me operan de un ojo o sea de un ojo casi no veo y en este momento casi no veo de los dos ojos perdón ¿te vas a operar aquí en Buenos Aires? sí sí positivo y ahora no veo de los dos ojos porque me metieron unas gotas para hidratar la pupila y no ves nada entonces este estoy ahí encerrado en el departamento casi sin poder ver en este momento salí a tomar un café y a comprar unas pastillas y después vuelvo y me encierro si vos y esto se lo digo también a tu audiencia ponen Eugenio Jutí en Facebook van a poder leer porque yo todos los días escribo para mí es lo mismo escribir que pintar son dos formas son dos lenguajes de una misma expresión amor una energía que sale de todo hacia afuera y van a poder leer exactamente lo que siento en este solipsismo en esta actitud de concentrarme para una misión ulterior que va más allá de mí que está ligado con la trascendencia yo tengo que cumplir con un mandato tengo que cumplir con un propósito para el que vine en este breve paso que todos tenemos y cada vez es más fuerte ese compromiso entonces yo vivo 24 horas dentro de ese compromiso y todo lo que hago está supeditado a cumplir con esa meta ¿estás pintando en Buenos Aires ahora? bueno ahora acabas de contar lo de tu vista pero ¿estás trabajando en este momento? sí siempre no paro nunca de pintar nunca nunca paro y tengo trabajo con asistentes porque ese es otro arte porque ese es otro arte es el arte de trabajar con asistentes que ya es un arte en sí mismo y bueno ellos son mi familia yo veo a ellos mucho más que a mi familia y cuando no estoy en Buenos Aires porque ahí es donde está el plantel más grande de asistentes trabajo con ellos gracias a la internet o la computadora o con el teléfono estamos en contacto permanente tengo cámaras que apuntualmente la tecnología de ahora permite que la cámara gire con 160 grados se acerque así que puedo acercarme y ver lo que están haciendo como si yo estuviera ahí aunque esté en Italia o en Nueva York o en Suiza o en España puedo estar como si estuviera en Buenos Aires claro Eugenio te mando un abrazo fuerte me encantó hablar con vos espero que no se te haya enfriado el cafecito y acá está acá me tenés para lo que sea necesario y felicitaciones por tu obra bueno Maco yo te mando un abrazo muy grande gracias por tu voluntad de siempre difundir la obra de los artistas es algo muy noble de parte tuya y ojalá que todos los periodistas hicieran lo que haces vos así que el agradecimiento es mío Maco gracias amigo le mando un abrazo fuerte y buena estadía aquí en Buenos Aires y suerte con la operación de la vista gracias abrazo sostenido Maco igualmente adiós abrazo abrazo y respeto abrazo y respeto gracias ahí está el señor Eugenio Cutica artista muy especial argentino que ahora está por Buenos Aires gracias gracias Gracias.